Otro, otro, detrás del muro, detrás del muro, en el pi... Coño, vi, no. No te he podido salvar. Te has cruzado, le pegan la cabeza, pero había dos. No, no hay pedo, vi. También yo iba con el mapa abierto pendejeando, vi. Vete, espera, 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 vete. Ha batido el segundo. Ah, vale, me había confundido aquí no contigo, de verdad. Dime, dime, dime. No, 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 que quería Mighty. Es que me quería que lo tenía al lado. Te dejo suministro en el Opi. Si haces Garrison, vamos avanzando, podemos arriesgarnos más con el Opi.